tiritas de lechón saludo mi gente en calle me acabo de bajar me dijeron que hay unas tiritas de lechón no sé lo que es eso lo vamos a ver me dijeron ahí en el kiosco el sabor saludo hermano vamos a ver mi gente unas tiritas de lechón busquenlo ahí el kiosco del sabor es como que chicharrones pero así en una forma así algo bien raro viendo nunca había visto esto y vamos por ahí miren ahí esa palangana completa miren eso mi gente anda para acá mira 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 tiras de lechón miren eso y mire para allá como viene los saludos como estas? hola muy bien y tu? buenos días buenos días buenos días que es eso? chicharrón chicharrón de cerdo pero es que tiene una forma rara ahí si la maneta en que se quita deja verlo deja verlo miren esto mi gente anda para el carajo me dijeron como que tiritas de lechón me dijeron aquí le ponen como que diferente el nombre las tripitas tripitas chicharrones tiritas tiritas miren gente nunca había visto esto no está en otro lugar por ahí en Puerto Rico verdad mire para allá llevamos muchos años haciéndolo anda para el carajo o sea que no es como el lechón o se pica la capa de cerdo picadita la capa de cerdo picadita así es que me analiza wow oye podemos coger como se vende esto aquí? por pedacitos cuatro pedacitos por unos 50 ah pues dame 8 dame 8 y llevan años entonces verdad con esto? si llevamos muchos años esto lo hacía mi papá tu papá fue el que se inventó esto? comenzó con esto y ahora yo soy la segunda generación aquí y la bolsita y las tiritas de lanaga en bolsita chequeate esto aquí adentro tiene todo a ver a ver a ver aquí adentro las tiritas ay dios mio ay dios mio miren esto jeje vamos a coger de aquí Las tiras de lechón Wow, vamos a probar Wow, monumentales En mi vida había visto esto en Puerto Rico ¿Cómo la gente puede venir para acá? Estamos de martes a domingo Desde las 5 de la mañana ¿Y cómo llegan? Por la ruta panorámica Cada seis bonitos Tramar 7722, kilómetro 0.5 ¿Y en Facebook e Instagram? El kiosco de sabor calle El kiosco de sabor calle Mi gente, pues ya saben Si quieren conseguirme las tiras Las tripitas Muchas gracias por recibirnos Muchas bendiciones, muchos éxitos Mi gente, ya saben Vengan para acá Las tiras de lechón Mira que monumental Solamente en el kiosco de sabor calle Y está monumental Mira eso Saludos mi gente Bendiciones Si quieres ir a este O 1818 lugares Que tenemos ya en nuestro mapa De turisteo GPS Para llegar directo Escríbelos un inbox O pon info de comentario ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!